La coalición denominada Unidos contra la Impunidad anunció una marcha en Guayaquil para este 20 de septiembre para respaldar una posible consulta popular. Los representantes de ese colectivo consideran el referéndum debe plantear preguntas concretas como el tema de la reelección indefinida y la conformación de una asamblea constituyente para eliminar instituciones creadas en la constitución del 2008. Aquí el informe. 15 organizaciones sociales y políticas conforman el denominado colectivo Unidos contra la Impunidad cuyos representantes pidieron el enjuiciamiento penal de quienes integraron el gobierno del expresidente de la República Rafael Correa por considerar que son los responsables de la situación del país y para ello respaldan una eventual consulta popular. Consulta popular que apruebe una asamblea nacional constituyente para desmantelar la maquinaria populista fascista a un existente, o sea, eliminando todas las instituciones definidas en la constitución del 2008. De manera especial que se suspendan las funciones de manera inmediata de quienes conforman el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero no es todo. Consideran que el referéndum debe plantear preguntas puntuales, como la derogación de la ley de comunicación y la reelección indefinida. El hecho de que nunca más podría generarse la posibilidad de una reelección indefinida, no solamente para el presidente o vicepresidente de la República, sino para todos los dignatarios de elección popular. Además, cuestionan la actuación de la Fiscalía frente a las investigaciones contra los actos de corrupción. No estamos dispuestos a aceptar el hecho de que existe un tratamiento totalmente privilegiado por parte de la Fiscalía General del Estado dentro de la investigación, de manera especial la que se está realizando contra el vicepresidente de la República y contra su tío. Y solicitan al jefe de Estado pedir la renuncia al vicepresidente Jorge Glass. Para todo esto anunciaron una movilización el 20 de septiembre, cuyo punto de concentración será el Parque Centenario en Guayaquil. Y exhortamos a los jóvenes, los exhortamos a que sacudan sus conciencias, a que dejen estar alienados de la realidad política y social. Entre las organizaciones participantes está Concertación Cívica Nacional, Unión de Migrantes, Frente Jurídico, Movimiento Salud y Trabajo, entre otros. Marta Navarrete, Teleramo Noticias.